Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Ingeniería de Software. Hoy vamos a hablar sobre los principios que rigen el diseño de software. Bienvenidos. Cuando uno en cualquier área está definiendo un principio, está estableciendo un conjunto de leyes o de normas, puntos de encuentro, en los cuales se va a basar ese aspecto que estamos definiendo. En particular, nosotros vamos a definir los principios que utilizaremos cada que vamos a, o en los cuales debemos basarnos o tratar de respetar, por decirlo de alguna manera, cada que vamos a hacer un diseño de software independientemente del paradigma que estemos utilizando, independientemente del nivel de abstracción que estemos definiendo. La idea es que conservemos estos principios, los validemos para así poder garantizar lo que puede ser la calidad, una mejor calidad del software que vamos a construir. Entonces, estos principios están basados en el libro Base del Conocimiento de la Ingeniería de Software, en su versión 3.0. El primero de todos es la abstracción. Recordemos que es la abstracción. Cuando yo puedo, cuando tengo la capacidad de ocultar detalles, o sea, de ver, digamos, una totalidad, y no me interesa, de acuerdo a lo que yo desee ver, una serie de detalles que no son relevantes para el punto de vista que yo quiero ver en un sistema o en un modelo, estoy hablando de abstracción. Entonces, podemos definir la abstracción, entonces, como la capacidad de ignorar información que no es importante desde el punto de vista que la queremos analizar. Por ejemplo, es posible que yo, de una clase en particular, así tenga muchos elementos en la clase. Solamente desee conocer su nombre y quizás las relaciones que pueda tener con otras clases. Pero no me interesa sus métodos ni cómo están implementados, porque quizás quiera ver la estructura de las clases. O puede ser que yo, de algún otro punto de vista, de otro nivel de abstracción, tenga una serie de componentes, y aquí es posible que exista una cantidad de clases, pero a mí me interesa conocer son las relaciones que tiene este componente, las interfaces, los medios de comunicación de entrada y salida de información que tiene el componente, y no me interesa conocer el nivel de detalle de las clases que lo componen. Eso es lo que se refiere a la abstracción. En otros dominios es muy fácil de identificar también. Por ejemplo, si yo tengo el plano de un edificio, es posible que desde cierto punto de vista yo deseé solamente conocer cuáles son sus conexiones eléctricas. Y entonces abstraiga, es decir, solamente quiera ver esa información y no quiera ver su información sobre resistencias o sobre paneles o vigas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los primeros y básicos principios que tiene el diseño y es la abstracción, capacidad de ocultar detalles. Entonces, hay unos muy, muy, muy importantes que se llaman acoplamiento y la cohesión. Vamos a mirar primero el acoplamiento. El acoplamiento me mide las dependencias entre dos componentes de software que han sido identificados. Entonces, por ejemplo, en este caso particular tenemos en el dibujo acá, en el dibujo superior, en el modelo superior, tenemos que existen muchos elementos relacionados entre sí, internamente, y esto me da un alto acoplamiento. Y aquí tenemos que solamente está acoplado por una sola relación. en diseño lo que nosotros buscamos es bajo acoplamiento. Es decir, son abstractos y que agrupan una serie de funcionalidades la relación con otros. No sea, no dependa de muchos elementos, de muchos factores, sino que entre menos factores o elementos de relación entre uno y el otro es mejor. Una justificación sencilla para esto es que algún cambio aquí en este módulo, pues si yo cambio aquí algunas cosas se van a ver afectados muchos módulos de acá. En cambio aquí, si yo establezco un mecanismo para bajar el acoplamiento, pues eso no será tan grave que yo baje o que cambie algunos de los elementos que están aquí. Otro que va como de la mano es la cohesión. La cohesión es ya una medida de dependencia, pero dentro del módulo. La de afuera es una medida de dependencia, la de acoplamiento por fuera de los módulos que yo tengo identificados de manera abstracta. Pero aquí la cohesión es una medida interna. La idea es que al contrario de que queremos bajo acoplamiento, en la cohesión queremos alta cohesión. Es decir, que todos los módulos que yo tengo relacionados e identificados en un componente pues tengan que ver. Por ejemplo, aquí tenemos alta cohesión, todos esos tienen que ver. Y aquí tenemos baja cohesión. Entonces aquí la idea es buscar alta cohesión. Es decir, que si yo en un módulo tengo lo que tiene que ver con la comunicación, con un bus de servicios, pues que aquí no vaya yo a meter alguna conexión con una base de datos que no tiene nada que ver, por ejemplo. es simplemente un ejemplo básico. O sea, que los elementos que están en un componente internamente todos están relacionados entre sí. Ahora, la idea es que otro de los principios que tenemos en el diseño de software es la modularización y poder descomponer un problema en un número de pequeños elementos. la idea es que eso es como un poco el concepto de vivir y conquistar pero la idea es que la comunicación entre estos elementos para respetar el bajo acoplamiento se haga a través de interfaces. Es decir, que no se haga directamente con los objetos que están aquí. Eso es algo que ya practicaremos más cuando estemos implementando o diseñando mejor nuestro sistema pero la idea es dividir o sea, que el sistema se pueda dividir en componentes en algunos casos cuando estamos programando en todo objeto eso podrían ser clases por ejemplo pero que la comunicación en esos componentes se haga utilizando interfaces. La otra parte otro principio es el principio de encapsulamiento el principio del encapsulamiento es que yo pueda agrupar o que el diseño me permita agrupar detalles abstractos o sea, yo ya he identificado una abstracción un conjunto de elementos y quiero ocultar ciertos elementos o ciertos detalles de ese elemento como lo dice el principio de abstracción en encapsulamiento pues es que yo pueda poder que yo pueda agrupar esos elementos en una abstracción y hacerlos accesibles generalmente a otras entidades a través de interfaces entonces mire que todos estos principios van desarrollados yo puedo dividir un elemento un sistema en pequeños sistemas más pequeños la idea es que yo pueda diseñar esos elementos más pequeños de manera que encapsule eso que está allí pero también es un nivel de abstracción porque me va a ocultar detalles pero además me va a permitir que esos detalles que estoy encapsulando tengan mucho que ver entonces ahí estoy hablando de cohesión es decir que lo que está encapsulado tenga que ver un elemento con otro pero además establecer un mecanismo de comunicación entre ellos que sea por interfaces de esta manera me va a permitir un bajo acoplamiento todo está relacionado otro elemento importante que ya lo he dicho en algunos en algunos slides anteriores es la separación de la interfaz y la implementación es decir que cuando yo creo un objeto un elemento en particular la comunicación de ese objeto o de ese elemento mejor no se haga directamente a través del objeto sino como lo veremos sea a través de una interfase que pueda ser utilizada por otro componente y que si existe algún cambio aquí en el objeto o en el elemento en particular pero se conserva la definición formal de la interfase pues no se vea afectado esta comunicación es decir estoy garantizando el bajo acoplamiento aquí por último ya vamos a ver el principio de suficiencia y completitud es decir que todas las elementos que son importantes para el sistema que yo estoy modelando se encuentren en el modelo y que no haya nada más o sea que sea suficiente y completo es decir que no sobre pero que tampoco falte es básicamente lo que está definiendo este principio es decir que todo lo que se encuentra en el modelo sea lo que necesitamos como diseñadores para para dar o proveer la funcionalidad que nos está requiriendo en este caso serían los requerimientos funcionales y no funcionales en cualquier nivel de detalle sé que esto suena un poco abstracto como uno de los principios que tenemos pero a medida que vamos avanzando en el curso iremos mirando o viendo con detalle cuando vamos utilizando uno de estos principios además pues haremos algunos ejercicios en clase al respecto para mejorar y entender mejor estos principios nos vemos en un próximo video muchas gracias